Bueno, cuando estaba la última de las doce hadas dándole, bueno, toda esta huevada de el amor y todas las pelotudeces esas, cae el hada número trece. Indignada, imaginate, a las puteadas. ¡Eh, rey cagón! ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? Porque no dijeron nada. Nadie sabe que la guachita esta, la chirusita, es del herrero. En cuanto larga eso, imaginate, se le largan como quince patobas encima, la recontra, cagan a trompa y se la llevan de vuelo para afuera, imaginate, indignados. Claro, cuando se la están llevando, la vieja, mírala que se será enroscada, o sea, le dice, está bien, a mí me sacás, loco, pero cuando la guachita cumpla los quince, la rochita esta, se va a pinchar con una aguja y va a caer dura el piso de tétano. Dicen, mírala que enroscada la culiada, o sea, hay que ser maldita la culiada, o sea, no, no podés, no podés. Para mí que era un gay trasvestido o algo así, porque ahí es mucha maldad, mucha maldad para una persona. Bueno, quedaba una, sí, había una que se había hecho la boluda y no había dicho nada, una de las hadas. Y le dice, mira, me estás clavando un sándwich de pernil y me olvidé, qué sé yo. Mira, hagamos una cosa, dame unos vouchers, sí, de comidas y para el cine. Y yo largo como que en vez de que la minita caiga dura el piso, no, que caiga dormida. Y bueno, hay que, viste, como es un cuento, hacemos como que viene el rey del amor eterno y todo esto. La besa, se enamoran, quedan felices y vos quedás re bien parado, viste. Bueno, listo, queda todo así. Y así pasaron los años. Y la niñita, viste, la bellita, al ser hija de los reyes, deja de hacer todo, menos tejer o coser, viste. Esas dos dudas no las hacen. A los 15 años, en medio de un festejo, los reyes arman una piñata enorme, viste, para que la bella la rompiera. Viste, con un MP3, iPad, cámara, un montón de giladitas, un montón de boludeces. En medio del alboroto, la guachina que agarra una espada, la pelotuda bien pinchuda, ¿qué pasa? Se pincha y cae dura el piso, la culeada. Obviamente se pincha, te cae dura y a las horas, ¿qué hacen? Empiezan a colchonar toda la torre porque la niñita roncaba, se había dormido y, bueno, la encierran en una torre. O sea, el reino no podía dormir, o sea, la mina roncaba como una loca.